Los parecemos mucho, ya en serio, o sea, yo acá no parezco extranjero La gente piensa que soy de México, piensan que soy de Veracruz Físicamente somos como muy parecidos Puedes comprar como 50 tortillas, así, y creo que te cuesta un dólar México es un país mucho más descentralizado que Perú Tiene mejor desarrollo en sus provincias que Perú, que todo se centraliza en Lima Tú no le puedes decir a un mexicano que Perú tiene la mejor gastronomía de Latinoamérica Porque se ofende Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video Señores, la verdad es que quiero agradecerles por todo el apoyo que les están dando al canal Y en esta ocasión vamos a ver un video que me estuvieron recomendando por Instagram Y es que ya hemos visto en un sinnúmero de ocasiones Cómo se han regalado muchos videos en Internet Donde hay muchos peruanos que buscan competir contra México Hablando de que Perú es mucho mejor que México Diciendo que el Machu Picchu es más importante que el Chichen Itza Que la gastronomía peruana es mucho mejor que la mexicana Y bla, 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 etc, etc, etc Si, ¿existe ese tipo de gente en el planeta? Claro que sí, muchos ecuatorianos que creen que nosotros somos La última Coca-Cola del desierto Y hay muchas personas también de México Diciendo que los ecuatorianos no valen nada Que solo los mexicanos valen Bueno, hay gente así en todas partes Y pues no nos vamos a poner a hablar de ese tema Porque la verdad es que esas personas siempre van a pensar así Van a estar más perdidos que piojo en peluca Pero pues bueno, hay que sacar lo positivo Como esto positivo que les traigo aquí Hablan en esta ocasión en el canal del Peruvian Entre dos peruanos y comentan sobre la experiencia Que ha tenido uno de ellos cuando ha viajado a México Y le preguntan si encuentra diferencias y semejanzas Entre Perú y México Y al parecer el peruano reconoce Dejando a un lado los revanchismos Todo lo que se puede decir en las redes sociales Que México es más desarrollado que Perú Ahora algunos dirán Pero si eso ya lo sabemos Sabemos que México está más avanzado Que muchos países de América Latina Otros países de Sudamérica Además, etcétera, etcétera Pero es muy bueno ver esto también Porque ya que se riegan las redes sociales Que hay muchas personas arrogantes Que no quieren reconocer muchas cosas También es bueno ver el otro punto De que no todos los peruanos son así No todos son peliones, etcétera, etcétera Hay mucha gente muy buena Que sí ve la realidad Que sí reconoce la realidad Si quita la camiseta Y reconoce lo bueno que también tiene otro país Y en que somos buenos Y en que también otro país no supera Entonces es bueno darle al César Lo que es el César Así que sin más que decir Vamos a ver este video del Peruvian En donde conversan los dos peruanos Y a ver qué nomás dijeron Y qué hablaron acerca de México Así que sin más que decir Vamos al video A ver, Monses Quisiera saber primero Qué cosas te preguntaron Inmigraciones Cuál fue tu experiencia Al llegar a México Esas cosas, ¿no? Sí, la verdad O sea, Inmigración No me hicieron muchas preguntas Imagínate que solamente hace unos 8 años Se necesitaba visa para venir a México Pero ya de 8 años Se eliminó la visa para los peruanos Entonces la verdad que Inmigraciones No tuve muchos problemas Porque llegué a Inmigraciones Me hicieron una pregunta ¿Cuántos días a quedar? Dije dos semanas No sé, ya voy dos veces Siento que mentí Pero fue involuntario, ¿no? Pero sí, me dijeron eso Entonces pasé sin ningún problema Sí, cuando yo fui también Solo me preguntaron A dónde iba Y qué tiempo iba a estar Pero yo leí internet Que a muchos lo regresaban Por eso llevé todo Llevé todo Pero no me preguntaron nada Claro, o sea No te exigen visa Pero se restringe el derecho de admisión Ahí va ¿Qué semejanzas hay? ¿Qué semejanzas has encontrado en México En este corto tiempo que he estado ahí? Dos meses ¿Qué semejanzas encuentras con Perú? Un chingo Como dicen acá Un chingo Para empezar Nos parecemos mucho Ya, en serio O sea Yo acá no parezco extranjero La gente piensa que soy de México Piensan que soy de Veracruz Físicamente somos como muy parecidos También en la buena onda La buena vibra Tanto el mexicano como el peruano También Sí, es súper parecido El tema familiar El peruano con el mexicano Como que es muy familia Sí, así como los peruanos Y otra cosa que también he notado mucho Que son súper nacionalistas Acá, por ejemplo Bueno, estamos nuestro bonde La gascomía Allá en Perú, ¿no? O sea, con nuestros platos y todo Sí, sí Y bueno, México también Es muy conocido, ¿no? Entonces, tú no le puedes decir A un mexicano Que Perú tiene la mejor gastronomía De Latinoamérica Porque se ofende Se ofende Literal Se ofende No, es que tú no has probado El testaco Entonces, me da esa enchilada Se ofende Son súper nacionalistas Aman mucho lo suyo Creo que esa es también Una de las semejanzas Que tienen con nosotros Los peruanos Depende también Como Depende como lo manejes Claro, depende como O sea, yo tampoco Yo también soy muy orgulloso De mi país y todo eso Pero Cuando ya A veces Puedo decir eso Puedo sugerir Pero si ya No sé Tampoco quiero caer mal Entonces no voy a insistir No, no Que mi comida es la mejor Entonces Sí, claro Sí, claro Los dos tenemos Lo nuestro Entonces hay que Hay que saber Cómo manejar Este tipo de cosas Por eso En un país extranjero ¿No? Bueno, pero igual La comida mexicana Con la peruana Creo que ahí van No sé realmente Cuál es la mejor Sí No Son Son diferentes Son diferentes Son ricas Señores, ustedes Ustedes también Dejen en los comentarios Cuál es más rica Bueno, yo sé que la mayoría Va a decir que de México Pero creo que esta pregunta Solamente la pueden contestar Las personas que hayan probado La comida peruana Y la comida mexicana Algunos dicen que la comida ecuatoriana Es muy rica Al nivel de la peruana Otros dicen que es mejor Pero yo no puedo emitir Ese comentario Porque yo nunca he probado Comida peruana Así que no lo sé Así que si hay algún Mexicano En los comentarios Que esté viendo el video Y que haya probado La gastronomía peruana Ahora sí Con conciencia Pueda decir De verdad La mexicana Es bastante mejor Que la peruana O si hay en los comentarios Alguna persona de Perú Que esté viendo el video Y haya probado De la gastronomía mexicana Dejen en los comentarios Yo soy peruano Y yo he probado De la comida mexicana Y la verdad Es que la peruana Está bastante mejor Que la mexicana O no La mexicana Está mejor Que la peruana O si no No Yo creo que tenemos Cada uno lo nuestro Y en realidad Son muy buenas las dos Así que dejen sus opiniones En la parte de abajo Yo no sé Yo he visto muchos videos En donde hay muchísimos Mexicanos que han tenido Reconocimientos mundiales Y la gastronomía A nivel de los sitios En donde valoran esto Ponen que México Está arriba de Perú Pero hay otros sitios También en donde Ponen a Perú Encima de México Voy a estar dejando Por un ladito También los sitios En donde dan este ranking Y ponen a uno arriba Del otro Pues yo no entro Tanto en polémica Porque como les digo No he probado Tengo muchísimas ganas De probar muchísimas comidas De ambos países Pero quisiera que ustedes Me dejen sus opiniones En la parte de abajo Sin pelear señores Sin pelear Vamos a seguir escuchando Pero diferentes Bastante diferentes Y bueno Entonces hablando de diferencias Seguramente has visto Alguna diferencia Entre ambos países Quizás algo mínimo O algo que de verdad Se note Sí, sí Bueno Somos muy parecidos Pero también como país Hay muchas diferencias Bueno Lo que he notado Tanto en México Como Ciudad de México México es un país Mucho más descentralizado Que Perú Tiene mejor desarrollo En sus provincias Que Perú Que todo se centraliza En Lima En Ciudad de México Se ve como que Mucho más desarrollado Bueno En infraestructura No necesariamente En lo social Estén muchísimo mejor Que nosotros Ah, bueno Algo que también Que veo acá en México Es que bueno Tienen al vecino país No creo que también Les ha ayudado mucho En el desarrollo En infraestructura Y algo que me sorprendió En México Es que acá en México Por cada año Trabajado Tienen solo 6 días De vacaciones Entonces eso como que Es una gran diferencia Que el Perú Y la verdad que Estoy súper agradecido De ser peruano Que tener mis vacaciones 30 días a 6 días Creo que es una diferencia Bastante importante Que tenemos con Perú ¿En serio? 6 días De lo que tienes al año? Sí, bueno Me han dicho que Espera el trabajo Pero normalmente La clase obrera Tiene 6 días Y yo Imagínate ¿Qué es lo que voy a hacer Con 6 días? Sí, es muy poco Es muy poco ¿Crees que México Es barato para visitar? ¿Crees que México Es barato para visitar? ¿Te ha parecido barato a ti? La comida No sé Los alquileres El transporte ¿Te parece barato? Sí, me parece Muy barato Por ejemplo El metro El metro Que lo puedes tomar Y te cueste el pasaje 5 pesos Que es como 25 centavos de dólar Me parece muy barato Luego la comida También me parece barata O sea Bueno Me he quedado acá Y el plan era Después de México Solamente tardó semanas Y luego irme a Nueva York Y agradezco Que no llegué a Nueva York O sea No hubiera aguantado Ni una semana Acá es como que Pienso que algunas cosas Son súper baratas Especialmente las tortillas Puedes comprar como 50 tortillas Y creo que te cuesta Un dólar Y hay unas cosas Que son mucho más baratas Que Perú Y por suerte Es un país barato Entonces Para visitarlo también Las entradas No cuestan muy caros Es como Como visitar Perú Que es barato Excepto de Machu Picchu Y acá como visitar todo Excepto Cancún Es bastante caro Pero luego Es Es Este Los precios Son muy baratos Para movilizar Te puedes visitar Complejos arqueológicos Solamente con transporte público Es muy accesible Y parece súper barato Estos prejuicios Nada más Pero luego Es súper barato Para visitar como un país Claro Si quieres otra cosa Ya Tal vez un buen hotel Un mejor hotel Un mejor restaurante Hay para todo Hay para todo Pero es Es muy accesible México Entonces Venga 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 Después Después La cuarentena Venga Es un país Muy bonito Guau Señores Bueno Prácticamente Lo que yo vi Digamos Si es que Estuve viendo bien O no Dejen en la parte de abajo El resumen también De lo que ustedes vieron Pues yo vi Que él habló De que México Es mucho más desarrollado En cuanto a infraestructura También que México Es mucho más descentralizado Y efectivamente Miren Aquí en Ecuador Por ejemplo Las ciudades como Guayaquil Quito Cuenca Ambato Por ahí Uno que otro lado De Machala Se ven muy bonitos O sea Se ven muy modernos Muy chéveres Pero también Existen otras ciudades Que aunque son capitales De la provincia Vendrían a ser allá Como en México Por ejemplo Toluca Y el Estado de México Como por ejemplo Pachuca E Hidalgo O que les podría decir yo A ver Mexicali Y Tijuana O como Nuevo León Y Monterrey Así más o menos Allá son las capitales De los estados Acá no se llaman estados A que se llaman provincia Pero son pocas las ciudades Que pueden presumir De una muy buena infraestructura En cambio En México Yo ya he visto Zacatecas Guanajuato He visto Hidalgo Hemos visto Coahuila Hemos visto Monterrey Tihuahua Sonora Sinaloa Colima Nayarit Bueno Pues un montón de lugares En donde se ve Que es una infraestructura Muy buena Y que las ciudades Tienen mucho 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 desarrollo Entonces efectivamente De pronto Algunos le confieren A que pueda tener Algo que ver Estados Unidos Tal vez bueno Por el cruce de mercancías Y todo eso Mejoran mucho más Las carreteras Y todo lo demás Pero la verdad Es que es increíble Lo que dijo Yo no me imaginaba Que daban cerca De 50 tortillas Solamente por 20 pesos No lo sé Casi por un dólar Como él dice O por 3 o 4 soles Que está en la actualidad Pero la verdad Es que veo Que si le ha encantado Muchísimo Ahora efectivamente Yo me quedo Con todo lo que dijo Dijo que él Se iba a quedar Solamente 2 semanas Terminó quedándose 2 meses Hasta la actualidad Y que es muy asequible Ahora en la actualidad No sé Porque este video Creo que ya tiene Como 2 añitos O 3 añitos Aproximadamente Pero en la actualidad Hubo un inconveniente Con lo que era la visa México pidió visa Porque quería regular Las cosas que pasaban Allí en México Para controlar un poco mejor La migración masiva Y Perú en represalias Quiso ponerle visa A México también Y se dio cuenta Que los mexicanos Son los que más gastan Los turistas que más gastan En Perú Y quitaron eso de ahí Porque finalmente La afluencia La afluencia de los peruanos Hacia México No es la misma Que de los mexicanos Hacia Perú Y el gasto Que hace un peruano En México No es lo mismo Que el gasto Que hace un mexicano Acá Prácticamente decían Que cada mexicano Casi se está ganando Como de 2.500 Se está gastando Como de 2.000 dólares De 1.500 A 2.000 dólares Cada mexicano Que va hacia Perú Entonces es brutal Y por ende Pues señores Hablamos también De la comida Dijo que la comida Es muy buena Que los mexicanos Son muy nacionalistas Que él notaba Que la mayor cantidad De ciudades Donde él había viajado Tenía una infraestructura Mucho mejor También Que se podían tomar Ciertos servicios públicos Mucho más económicos Y además Acceder a ciertos lugares Como por ejemplo Sectores arqueológicos Lugares turísticos Y demás Llegando en transporte público A diferencia del Machu Picchu Si me he enterado yo Que hay viajes directos Para allá Pero tienen un valor Un poco más grande Un poco más Es un poco más costoso Entonces creo Prácticamente lo que vimos aquí Una buena experiencia De parte de los peruanos Y ahí les dejo La pregunta Que les dejé al Comienzo Ustedes Que opinan Ustedes Que creen Con respecto A lo de las comidas Si usted quiere Recomendarme Algún video Ya sabe Por donde lo pueden hacer Por aquí Por tiktok Por facebook O por instagram Y donde va a encontrar Estas redes sociales En la parte de abajo De la descripción del video Así que vean ustedes Así como hay peruanos Que a veces son un poco Polémicos Y cargosos También hay otros peruanos Que reconocen Cuando hay cosas Muy buenas en México Y también hay mexicanos Que me han dejado comentarios Diciendo que han viajado A Perú Han conocido el Cusco Que han conocido Este Chiclayo Que han conocido Arequipa Que han conocido Lima Y les ha encantado Les ha gustado también Todos los mexicanos También dicen Que Perú es el país Más pobre Y que no hay nada No Hay mexicanos Que también han visitado Perú Y han dicho Que hay lugares Que son muy bonitos Y que también les encanta Bueno En todos los países Hay gente que le gusta Polemizar Pero la pregunta Que yo les lanzo Con respecto a lo de la gastronomía No lo hago por pelear Lo hago para que ustedes Me den su punto de vista Si es que ustedes Ya han probado De ambas gastronomías Yo no he tenido el gusto Todavía de probar Ninguna comida peruana Y ninguna comida mexicana Tengo muchas ganas Lo que si he probado Son los dulces mexicanos Y esos nos encantaron Hasta tenemos dos videos Donde hicimos reacciones De que un mexicano Nos mandó Y esos dulces Nos encantaron El mazapán Y otros más que nos mandaron Nos encantaron Riquísimos Los pulparindos Y demás Super buenos Los chocolates Hershey Y demás Estaban riquísimos Así que No tengo nada más que decir Les agradezco Quiero También que todos aquellos Que lleguen hasta esta parte del video Coloquen en la parte de ahí abajo Yo también llegué hasta el final Para saber Cuáles son los suscriptores Más fieles Que se quedan De principio a fin Y ahora si Habiendo dicho todo eso Y sin más que decir Con nosotros será Hasta un próximo video Hola hola Soy Gabriel Y acento Y así reaccionamos ¡Suscríbete!